¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ximena Rux y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Antes de que empiece el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se te vayan ninguno de nuestros videos. Y sin más, ¡comenzamos! 50 millones por Kylian Mbappé, el PSG y el Real Madrid ofrecen tremendos millonados por el francés. El futuro de Kylian Mbappé sigue siendo uno de los temas más relevantes y el Real Madrid continúa con la idea de incorporarlo. Si bien el delantero está vinculado al PSG hasta junio de 2022, el conjunto español tiene en mente seducirlo con un bonus. En caso de que la joven estrella decida no renovar con la entidad francesa. Según el diario Marca, si Mbappé llega al equipo merengue de manera libre, el Real Madrid le pagaría 40 millones de euros. Además del extra por arribar sin que el conjunto español tenga que abonar un solo euro al PSG, Florentino Pérez le ofrecería un contrato que rondaría los 50 millones de euros por campaña. Por otro lado, mira lo que le ofrece el PSG para que el francés renueve con ellos. Hola Jueven y buenas tardes. Hay lío Mbappé PSG. El club publicó una frase supuestamente suya. Esta que estamos viendo ahora. Mi gran sueño es ganar la Champions con el PSG. El problema es que eso él no lo dice así. Todo parece una maniobra del club. Neymar busca a Mbappé y recibe seriedad. Si nos vamos a la revista del PSG, la conversación transcrita es esta. Y tú Kilian, es la Liga de Campeones, ¿no? ¿Por qué no otra Copa del Mundo? Pero en el vídeo publicado, desaparece esa parte en español. Gesto para aplaudir a lo insólito por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la doble medalla de oro en salto. Durante esta disciplina, tanto el qatarí como el italiano se hicieron acreedores a la medalla de oro, pero esto cedió a que ambos atletas decidieron compartir la medalla de oro y así ganar doble. ¿Pueden continuar? Les está diciendo el juez. O pueden decidir que los dos sean campeones. Y los dos, de forma fraternal, deciden, ¿saben qué? Ahí muere. Ahí muere, Alejandro. Yo me quedo con la de oro y tú también. Espectacular lo que hemos visto. Qué imagen, Ale. Qué escena. Estoy anonadado, ¿eh? Aparte pudimos... Qué increíble. Podemos apreciarlo gracias a ese sonido ambiente, ¿no? Lo cerca que estaba el boom de audio que nos permitió apreciar cómo el juez les decía. A ver, puede venir un jump off a un salto cada quien y ver si alguien puede establecer la marca. De repente se voltean a ver los dos con cara de... Nah, mejor lo dejamos así. Doble medalla de oro, una para qatar con Barshim y lo de Tambieri. Que se había perdido en los Juegos Olímpicos anteriores por esa lesión. Miren el tobillo izquierdo, incluso todavía utiliza una protección. Nuevo puntero de la Liga Pro, Independiente, golea a Macará y es líder de la segunda etapa. Independiente del Valle se impuso con amplia ventaja en el marcador al vencer por 4-0 a Macará. Este domingo en el Estadio Banco Guayaquil, en acciones de la jornada 2 de la segunda etapa de la Liga Pro, la diferencia de goles permitió a los negros y azules pasar a liderar la fase 2 en un grupo de varios clubes con dos triunfos consecutivos. Los demás resultados. Orense no pudo ganar ante Delfín y terminó empatando 2 por 2. Independiente goleó como local 4 por 0 a Manta. Emelec igualó como local 2 por 2 ante Aucas. Ante esto, la tabla quedó así. Primero, Independiente del Valle con 6 puntos más 5 de gol de diferencia. Segundo, 9 de Octubre con 6 puntos más 4 de gol de diferencia, al igual que Universidad Católica. Cuarto, Barcelona con 6 puntos más 3 gol de diferencia, al igual que Guayaquil City. Sexto, Emelec con 4 puntos más 1 gol de diferencia. Séptimo, Aucas con 2 puntos con 0 de gol de diferencia, al igual que Delfín. Noveno, Orense, Mushuk Runa y Técnico Universitario, los 3 tienen 1 punto y menos 1 gol de diferencia. Dúo, Décimo, Deportivo Cuenca, 0 puntos menos 2 goles de diferencia. Décimo, Tercero, Liga de Quito, 0 puntos menos 3 goles de diferencia, al igual que Olmedo y Manta. Décimo, Sexto, Macará con 0 puntos menos 6 de gol de diferencia. La próxima fecha. Tremenda asistencia de Fernando Gaibor, el ecuatoriano y su magistral pase para su compañero. Durante el partido contra Macará, el tricolor se lució con semejante asistencia para que así su compañero defina de primera. Liga de Quito ya tiene rival si clasifica semifinales, Peñarol, Sporting, Cristal, le esperan en la siguiente instancia de Copa Sudamérica. La Conmebol dio a conocer los siguientes rivales de Liga de Quito, en caso de eliminar Atlético Paranaense en cuartos y así clasificar a semis de la Sudamericana, donde sería el ganador del partido Peñarol vs. Sporting, Cristal. Nueva asistencia de Michael Estrada con el Toluca, el ecuatoriano fue fundamental en la victoria de su equipo en la Liga MX. El delantero Michael Estrada destacó con una asistencia en la remontada del Toluca por 3-1 sobre Tigres este domingo en la segunda jornada del torneo Apertura Mexicano 2021. Estrada, que ingresó a los 22 minutos del primer tiempo, aportó con un pase a la derecha para que Raúl López quede en buena posición y anote con disparo potente a los 33 minutos. La conquista fue clave para igualar el encuentro y empezarlo remontada luego de que Guido Pizarro adelantara a los visitantes a los 27 minutos. El propio jugador, posteriormente, fue expulsado a los 65. Histórico, la primera mujer en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. La dedicatoria para su madre y hermano, Neisy Daphomes, y su gesto tras ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¡Gracias por ver el video! Se dijo tras ganar la medalla de oro en la categoría 76 kilogramos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al mostrar su mano izquierda con las palabras mamá y hermano. Daphomes dedicó su éxito a quienes ya no tiene a su lado. Su madre y hermano fallecieron en los últimos años, siendo su motivación en cada competición. Pasé momentos duros, perdí a mi madre y hace poco a mi hermano Javier Palacios, por quien estoy aquí. Todos mis logros son dedicados a su memoria. Les agradezco por haber sido tan importantes en mi vida. Expresó la campeona en declaraciones publicadas por el Comité Olímpico Ecuatoriano. La deportista de 23 años hizo historia además al convertirse en la primera mujer ecuatoriana en conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Momento que lloró su familia tras verla ganar la medalla de oro, mira cómo vivieron los familiares de Neisy Daphomes tras ganar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Previo a la medalla de oro y posterior a ella, la familia de la ecuatoriana celebró la medalla de oro cantando la popular canción Ecuadoriano Soy. Mejor a mi hijo Ecuador, hola olímpico con amor, siempre debe que me suamo, por donde quiera que tú estés, mi corazón ya no soy. Y mañana, y mañana recordarás, todos los seres sociales azul que unirás a mi amor. Otra medalla olímpica para Ecuador Tamara Salazar gana la de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 La ecuatoriana Tamara Salazar y la dominicana Chris Mary Santana conquistaron este lunes las medallas de plata y bronce en la categoría de 87 kilogramos de la alterofilia de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Las pesistas latinoamericanas solo fueron superadas por la china Song Yu Wang que cosechó el sexto oro de China en la alterofilia de Tokio 2020 Salazar levantó un total de 263 kilogramos y Santana alzó 256 a considerable distancia de los 270 de Wang, campeona de los mundiales 2018 y 2019 La ecuatoriana se mostró sólida en la prueba al no fallar en ninguno de los intentos en ambas modalidades siendo la única atleta en la competencia en lograrlo De esta forma, Tamara Salazar brindó a Ecuador su segunda medalla en la alterofilia de Tokio 2020 Tremenda pelea entre Cristiano Boa con Gustavo Alfaro El zar le cantó sus verdades al técnico de Ecuador Durante una entrevista, el ecuatoriano manifestó la forma de trabajar de Gustavo Alfaro técnico que falló en las alineaciones de las dos últimas fechas de eliminatorias como la fase de grupos de la Copa América A mí me preguntaron exactamente por qué perdemos con Perú y yo le dije porque sencillamente los jugadores titulares no vienen ninguno jugando y los que venimos nosotros de, digamos así, suplentes nosotros sí venimos jugando y nos dan la oportunidad de jugar esa es la verdad, hoy por hoy es la verdad en una selección viene el que está en su mejor momento no el que vino jugando bien, no, viene en el que mejor momento ya nos pasó con Projequinteros y le va a pasar al Profe Gustavo el Profe como que no le gustó eso y pasó lo que pasó yo conversando con mi familia y se lo dije a todo el mundo yo en marzo cuando jugué contra Bolivia que ganamos 3 a 2 yo calculaba, decía a ver viene Perú, viene Brasil, Colombia yo con Venezuela debería ser titular y estaba acá pero por qué, que eres loco le digo por esto, por esto, por esto no viene jugando, vamos acá este partido no nos va a resultar porque seguro va a jugar con su mismo equipo porque yo siendo entrenador hubiese hecho el mismo error de que con este equipo yo logré 9 puntos de 12 y lo voy a poner y lo voy a mantener pero una selección no es el mismo que un equipo entonces sí pasó lo que pasó jugando en la altura nos cogió más la altura a nosotros y Perú nos liquidó con Brasil, era un partido perdible con Brasil era algo que íbamos a perder con Colombia, pues decía yo puede ser 50-50 lo que primero dije el que hace el primer gol gana y así pasó entonces dije bueno si pierdes 3 partidos seguidos con tu equipo titular tienes que cambiar con Venezuela tienes que cambiar y yo pensé eso yo con Venezuela debo jugar por mi año que hice en mi club por los goles que mantuve en mi club por la temporada que hice la mejor temporada en mi carrera que he logrado tengo que jugar pero decidió no hacer cambios mantener la misma base cambió que el volante por derecha que lo sacó a Mena y lo puso apreciado o sacaba al otro apreciado y lo metía a Gonzalo Plata y si no era a Leo Campana pues Jordi Caicedo y si no era Caicedo era... o sea, cambiaba cuatro posiciones el resto todo se mantenía eran los cuatro eran o volante por derecha o un delantero o dos delanteros y ahí el resto todo igual y esto fue todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo no olviden darle like y compartirlo para que llegue a muchísimas más personas gracias infinitas por cada uno de sus comentarios tan positivos siempre para la mejora de este canal bueno, para la mejora del contenido de este canal yo soy Jimena Rux te agradezco infinitamente que hayas llegado hasta esta parte del video te mando un beso síganse cuidando y nos vemos en la próxima ¡Gracias!